Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el paso del tiempo, los llamados directores barroqueros han ido evolucionando desde la música antigua o barroca a música de la época más cercana a nosotros. Los ejemplos son muchos, el belga, por ejemplo, Philippe Herbeg, dirigiendo Brahms, el vienés Nicolaus Arnoncourt dirigiendo el concierto de Año Nuevo en Viena, a Jordi Sabael, que estuvo aquí con nosotros para presentarnos su integral de las sinfonías de Beethoven, o el francés Christophe Guse, quien va a dirigir a finales de este mes de enero la integral de las sinfonías de Schubert en el Teatro del Châtelet aquí en París, y aquí lo vemos dirigiendo una obertura de Ramón. Y precisamente para hablarnos de su trayectoria como director y clavecito, y también de la integral, naturalmente, de las sinfonías de Schubert, Christophe Guse ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Christophe. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Has venido acompañado de Giuseppe Casadella, fagotista de Talon Liaguet, que es la orquesta de Christophe, que va a participar en todas las sinfonías de Schubert del Teatro de Châtelet. Buenas tardes, Giuseppe. Buenas tardes. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que Christophe Guse ha nacido en la ciudad francesa de Avignon, pero que creció en Aix-en-Provence. En los años 80 vas a estudiar clavecín en París, y luego en La Haya con Bob van Aspern. Ahí en Bélgica, en los Países Bajos, fue la cuna de la música antigua interpretada con instrumentos originales. Sí, sí. Había Gustav Leonard como enseñante, y también Bob van Aspern y toda esta gente, pero también los belgos como los hermanos Keuken, que fueron muy importantes en el movimiento barroco. ¿Y qué es lo que te llevó al clavecín? ¿Había algún héroe que tenías cuando eras adolescente? Claro que Leonard era mi héroe, pero el gusto para el barroco era total para mí. También la arquitectura, la literatura, la pintura, todo. Y el clave era como evidente para mí, como músico. ¿Te interesaba ese movimiento de recuperar, o intentar recuperar el sonido de los instrumentos de la época? Claro, claro. El contacto con los instrumentos antiguos era muy importante, como clavecinista, pero también en música de cámara. Justo, ¿a qué se debe que los Países Bajos se interesen por esa recuperación de la historia de la música? Quizás porque son protestantes y que tienen una rectitud moral en que van a... No lo sé. Una tradición de tocar Bach regularmente y claramente la voluntad también históricamente informada y probar a encontrar el sonido justo para este repertorio. No lo sé también, no lo sé. Bueno, no es una ciencia exacta, imagino, ¿no? Nadie ha podido escuchar una grabación de Bach. No, pero el contacto con los instrumentos antiguos es como una epifanía para el clave. Yo he grabado todos mis discos con instrumentos antiguos y es una experiencia muy particular porque un instrumento antiguo te guía, te dice cómo tocarlo y es una ayuda y también algo que te desperte el espíritu. Hablando de instrumentos antiguos, Josep Casadella, ¿cómo es tu fagot? No es un fagot moderno. No, el fagot que utilizo yo para tocar estas sinfonías de Schubert es un instrumento, una réplica de cómo era el fagot alrededor del 1800, lo que llamamos un fagot clásico porque sería el periodo clásico de la música y sobre todo tiene mucho menos... El mecanismo es mucho más básico, lo que llamamos las llaves para hacer las notas. Hoy en día el fagot moderno puede tener 25 o 30 llaves y en el instrumento antiguo solo tenemos 7 y entonces el registro de instrumento es un poco menor, llegar a las notas más agudas del instrumento es un ejercicio más... Delicado, peligroso. ¿Existe fagot sin llaves, solamente con agujeros? No, el fagot es demasiado grande para no tener llaves porque hay agujeros en todo el instrumento que quedarían demasiado lejos de los dedos, de la mano, entonces necesitamos al menos un par de llaves, el más antiguo ya tenía llaves, sí. Hablando de clavecín, como clavecinista, con la música de Cristófus Rosé vas a tocar con numerosas orquestas marrocas, pero en particular con la de William Christie, de Saint Florissant, del que vas a ser incluso asistente de dirección, ¿no? Fue decisiva para tu carrera esa colaboración con les Saint Florissant y William. Porque es mi pasión, como ha dicho, he crecido y empezado la música en Aix-en-Provence, donde hay el Festival de Arte Lírica. Por supuesto. Y ahí se desarrolló mi gusto para la voz. No tengo voz, infelizmente. Sí, he intentado, pero no tengo voz. Y la experiencia con William Christie fue la... Sí, poder trabajar con los cantantes, poder trabajar con coros, cómo hacer un recitativo, cómo entender la ópera por dentro. Era una experiencia muy positiva, muy importante para mí. Quizás la experiencia con William Christie te lleva a fundar tu orquesta, tu propia orquesta, Le Talon Léric. ¿Cómo fue la génesis de Le Talon Léric? En efecto, William Christie me empujó a dirigir. He dirigido varios conciertos de Les Art Florissant y al final he dirigido, hacía una producción de ópera en el ópera cómic en París con Les Art Florissant y yo como director. Y pensé, ahora es el momento de crear mi grupo y hacer mis propias producciones. Aunque William Christie es un enamorado de Francia, él es estadounidense, ¿no? Quizás pensaste que un director francés sería más apto para dirigir Lully o Rameau. No digo así, pero mi gusto, sí, es la música francesa, por supuesto, pero también Schubert, ¿por qué no? Y Mozart y Bach y tantos otros. Es que como clavecinista me encuentro muy bien con el repertorio barroco. El primer gran triunfo, gran éxito con Le Talon Léric fue grabar la banda sonora de Farinelli, la película, en 1994, disco que se vendió en más de un millón de ejemplares. Veamos un poquito de qué se trata. Farinelli. They stole the gift that made him a man to give him the voice that made him a God. Christophe, ¿se le corre la leyenda de que la voz de la película era una especie de montaje extraño, no? Era imposible que un hombre cantase como canta Farinelli. Sí, era la idea de Gérard Corbiot, que realizó el film, de encontrar una voz que no fue natural. Porque la voz del castrato no es natural, obviamente. Y por eso mezcló una voz de soprano femenil con un controtenor. Y así se ha creado esta voz de Farinelli para el disco. No es como el monstruo de Frankenstein, una voz con diferentes... No es natural, ¿no? Quizás... No es natural. Y cuando se ven las partituras de Farinelli, con las cadencias, con los adornos, es muy, muy impresionante, porque tenía una agilidad increíble. Y ahora es difícil encontrar un cantante capaz de hacer todas las coloraturas. Seguramente esa película creó muchas vocaciones en cantantes, ¿no? Es verdad. Es verdad. ¿Y el musky, por ejemplo? ¿Grandes...? Sí, pero también sopranos. He trabajado con un soprano que me dijo la película me ha abierto al canto, gracias. Pero es como... Sí, como... Hacer una vocación así me toca mucho. Precisamente hablando de crear vocaciones, una de las tareas más importantes de tu orquestra, de Talón Lieric, es precisamente crear vocaciones en las escuelas, en los liceos aquí en Francia. Es verdad. Y también Susép va en... Sí, he participado en algunos talleres, presentando los instrumentos antiguos, al lado del moderno, y tocando algunas piezas, enseñando el instrumento un poco por dentro casi, ¿no? ¿Cómo reaccionan, Susép, esos chicos que están acostumbrados a la música disco o a escuchar rock, por ejemplo? Hay de todo. Es curioso porque, además, el punto de vista de los chicos y chicas que no están acostumbrados a la música clásica, que ven un favor por la primera vez, por ejemplo, es un punto de vista completamente que partió desde cero, con un papel en blanco, y te pueden hacer comentarios que no habías pensado nunca, como si puedes hacer el beatbox con el fagot, intentan... Esto podría funcionar en la música rap, en tu instrumento... No lo sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero con mucho entusiasmo, sí, sí, les gusta, y en poco menos de una hora de tiempo ya desarrollan una escucha, el tipo de... tocamos música de diferentes estilos, con diferentes tipos de fagot, de diferentes épocas, y ya desarrollan un poco el gusto por saber qué les gusta más, o que el timbre de un instrumento o del otro no es igual, y ven un poco los detalles de lo que hacemos, ¿no? Está bien. Me dirijo ahora a Cristóbal José, empresario. ¿Es importante crear el público del futuro? Si no, el negocio se nos va... Sí, sería la idea, yendo en las escuelas, crear interés, por lo menos, pero ¿será el público de mañana? No lo sé. Es importante desarrollar un público nuevo, claramente, pero no lo sé. El barroco tiene un público más joven en general, y es una esperanza un poco. Y, por ejemplo, cuando ensayamos estos días las sinfonías de Schubert, vienen también los estudiantes, los pequeños, y es siempre una experiencia particular ver a los músicos en vivo. y la música, no sé, tiene un efecto muy grande. Y sobre todo vestidos de civil, ¿no? Exactamente. Vestidos de concierto. No hay el muro del público al concertista. Has dirigido en los teatros más importantes de Europa, pero imagino que dirigir en la ópera real de Versalles debe ser impresionante, ¿no? Es impresionante, es verdad. Hay muy espíritu ahí. Un fantasma. Sí, sí, es algo muy particular. Pero tocar en la escala de Milano o la Paris Gardier en París no es menor. No está mal, no está mal tampoco. No olvides tu carrera de clavecinista. No hace mucho has grabado un disco dedicado a Ramon-Louis Couperin, que era el primo de François Couperin. Yo no sabía que tenía una familia de músicos. ¿Es importante el clavecin para ti todavía? Sí, sí, lo es. Sí, voy siguiendo, tocando el clave porque es como un ejercicio espiritual para mí. Es una cosa íntima. Cuando he terminado con Schubert un día, voy al clavecin después y me siento en mi mundo, en mi mundo íntimo. Es una cosa importante. Es menos complejo que una orquesta y un público. Claramente, no es. Precisamente, ¿cómo nace la idea de tocar la integral de las sinfonías de Schubert? Vino del teatro del Châtelet. El proyecto era una ópera de Händel, Orlando. Y Orlando no fue posible este año y lo pospusieron en dos años. Y ahora, para sustituir, han propuesto este ciclo de sinfonías. Claro que es una primera para nosotros. Entonces, era todo hacer desde cero. Es un proyecto... No hemos más tocado una sinfonía de Schubert. Entonces, las ocho en un proyecto es una cosa enorme. Imagino que además hay que aumentar el efectivo del etalón de RIC, ¿no? Para una sinfonía de Schubert hacen falta 50 músicos. Algo así, sí. Pero hemos ya hecho proyectos con grandes orquestas, tipo Faust de Gounod, o Vestal de Spontini, o disco hacia Wagner. Entonces, una orquesta grande. Tenemos ya una experiencia de música más para allá. Cristófus José, hace unos años dijiste en una entrevista que el romanticismo de Schubert te desestabiliza como ser humano. ¿El barroco es menos trágico, no tan trágico como la cuarta de Schubert? Es verdad, pero mi idea era como solista, como pianista. Toqué el piano hace muchos años y tocando un momento musical o impropito era verdaderamente una cosa muy íntima y que me ponía un poco como en el romanticismo. Entonces, me siento más a mi misura, a mi medida en la música barroca. ¿Qué diferencias encontraremos en estas sinfonías interpretadas por L'Italán Lyric comparándolas con las sinfonías tocadas por Carbohm u otros directores más modernos? Más transparente, más articulación, más precisión, más, no sé, colores. Los vientos antiguos tienen colores muy distintos y más calurosos. Sí, sí, calurosos. Y entonces se mezclan mucho mejor con las cuerdas antiguas y también las trompetas, las trompas son los sonidos más dulces. Entonces, el todo es como un sonido, no sé, más dulce. Quizás el chatele se presta perfectamente, es una sala mediana. Quizás no sería para una sala como la Filarmonía de París, que tiene 2.500 plazas. No sé, no sé. Es que el sonido es potente, poderoso. También con los instrumentos antiguos. Es solo que es menos metálico en general. ¿Qué tal? ¿Te sientes cómodo, Josep, tocando en L'Italán Lyric? Sí, por supuesto. Es difícil encontrarse en una orquesta tan grande para alguien acostumbrado a la música barroca, como tú quizás? No especialmente. Es diferente, pero lo hemos hecho antes también en otro repertorio. Incluso cuando estudiaba al fagot moderno, había tocado en orquestas grandes. No hay problemas. No, eso no es un problema. Y por eso también está el director para juntar a esta cantidad enorme de músicos, aunque puede ser que sea más fácil cuando es un grupo más pequeño tocar barroca. Por cierto, hablando del director, Cristóbal, ¿es difícil la afinación con instrumentos antiguos como los de la orquesta ahora? Sí, hay que trabajar y conseguir la intonación justa. Es posible. Y también este juego de timbres es peligroso, pero sí, es un trabajo muy particular. Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita, perdón, tres citas, los 27, 29 y 31 de enero, para la integral de las sinfonías de Schubert en el Teatro del Châtelet de París que van a ser interpretadas por Le Talon Lierique que dirige Christophe Gousset. Muchísimas gracias, Christophe. Muchísimas gracias, Josep, por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau, perdón, y a Rubén Cusno, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también la red de tal que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!